Siendo en esta materia con el procesamiento de 50 toneladas de atún fresco al mes, la empresa de propiedad socialista Antonio José de Sucre de Cumaná garantiza el suministro del producto a las ferias del pescado. Hombres y mujeres que laboran en esta empresa ponen lo mejor de sí para asegurar que el pueblo venezolano pueda consumir pescado. Me siento orgullosa de ser venezolana y de darle al pueblo lo que en verdad ellos quieren, un producto fresco, procesado por mis manos y que ellos llegan a su hogar. Esta empresa socialista creada por el gobierno bolivariano tiene una nómina de unos 37 trabajadores, en su mayoría de la comunidad Lamatica de Cumaná. Luis Orihuela es uno de ellos. Se siente orgulloso laborar en ella. Desde que comencé a trabajar en la bolsa Antonio José de Sucre me he sentido orgulloso porque en otras plantas capitalistas que he trabajado nunca he tenido el beneficio que he tenido aquí usando José de Sucre. Este es por el Estado. La empresa socialista Antonio José de Sucre tiene más de tres años procesando atún. Al año se transforman más de 720 toneladas que son distribuidas en ferias populares y en los centros que se han colocado a nivel nacional. En esta planta procesamos el mejor pescado del mundo, el atún venezolano, atún aleta amarilla, que es pescado desde las embarcaciones de la empresa mixta socialista Pescalva. Aquí les voy a enseñar un ejemplo de esa captura de atunes que hacemos soberanamente y garantizando así la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país. Aquí está el atún aleta amarilla que todos los días los trabajadores de esta planta se empeñan en procesar porque saben bien que va directamente a todo el pueblo venezolano. La próxima semana se instalarán 47 puntos de la Feria del Pescado en todo el país para garantizar el producto al pueblo venezolano a precios populares.